El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, inauguró una biblioteca en el nivel central de la institución en Bogotá, que será puesta a disposición de los funcionarios de la entidad. Asimismo, el jefe del ente investigador realizó una valiosa donación de 2,051 libros. Este nuevo espacio de capacitación fue dispuesto en 150 metros cuadrados y contará con más de 5,000 títulos en diferentes especialidades del derecho. Los diferentes documentos estarán disponibles para los funcionarios a nivel nacional sin ningún costo y podrán ser consultados de forma presencial en horario laboral y presencialmente las 24 horas del día. El propósito del Fiscal General es que, antes de finalizar el año, se haya dotado la biblioteca con el doble de los libros con los que cuenta actualmente, por lo cual se adelantan convenios con distintas casas editoriales y se espera contar con el apoyo de exfiscales que deseen apoyar este proyecto.